Maybe, you should pull the fucking trigger Pull the trigger Ain't nobody gonna do for you But what do you say There are a few episodes in the previous episode And that we discussed in the 2013 episode And theyretted like posible Is who the either grado de apendicitis, por lo cual estuvo muy delicado de salud y tomó más sentido todo lo que les estaba comentando de que lo vimos menos activo en las competencias de freestyle. Ahora bien, muchos me pedían que habláramos del 2014 para adelante, otros del 2011 para atrás y también otros que siguiera variando el contenido. Yo pienso que podemos abarcar todos los años de la carrera de asesino y como muchos me dijeron, iremos alternando el contenido de manera que quede mejor. El día de hoy vamos a abarcar gran parte del 2014, un año que fue muy complicado para asesino pero que es bastante importante para su carrera. Asesino venía de un 2012 muy exitoso y un 2013 más tranquilo. Inicia el año junto a Lyrica Inversa compitiendo en la Ligiere 2 a 2. En octavos de final se enfrentan a Joiker y Troca. El chiste de una batalla 2 contra 2 es que los dos del equipo aporten y se complementen. Lastimosamente para asesino parecía estar batallando solo en contra de dos rivales, ya que Lyrica Inversa se quedaba muy atrás en cuanto al ataque, lo que terminó ocasionando que se dé una réplica. En esta réplica es donde Troca, un freestyler que no estaca mucho y del que tampoco se espera nada, detiene la batalla y se lleva la victoria en contra de Mauricio. анизamos, tomes de aquí, hymnes. No, 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 no. Habla de mis peinados, ya lo sé. Lo bueno que yo era el de los chistes fue En fin de ese tiempo le dio poder Y sabemos que su magia no te va a dejar perder Más adelante Asesino colabora en un tema con Adrián Cosa que le jugaría muy en contra más tarde No solo por colaborar con él Sino también por rimas que salieron mientras estaba en la televisión Que de cierta forma contradice sus propios ideales Meses después Asesino regresa a las batallas escritas compitiendo en contra de tequila O mejor dicho en contra del público Papá ya no pudiste competir con mis reflejos Fuiste charlatán caros como Carlos Trejo Hoy por hoy soy el mejor y eso se ve desde lejos Y el que diga que no eres ciego o se hace pendejo Yo, yo también lo admiro por sus lobos antaños A mí siempre me tocan las batallas más complicadas La vez pasada encontró una marrana Me dio ven en su puta A ver, había hecho nada Y ahora con este que es camarada Y como es muy querido Le van a aplaudir cualquier mamada Se podría decir que los espectadores estaban muy de parte de tequila Como recordarán Ya hablamos de cómo Asesino estuvo en la televisión Si no has visto el video anterior Te lo dejo en la descripción Y estos son efectos secundarios Que Mauricio tuvo que cargar bastante tiempo Que ocasionaba que no lo apoyaran al máximo En la batalla me saliste bien chingón También me saliste feo, medio teto y bien cejón Es una estrella en el rap en televisión En un programa mediocre donde lo llevan de bufón Asesino desde un comienzo deja bastante claro Que dejaría las rimas personales de lado Cosa que para su rival fue indiferente Te me pones crazy Rojas que te desmadre Se ve que estás Pum, seguido Por lo que a ver un pidevario que te hizo padre Sí, y cuando veo que un rapero suelta rimas de mi familia Es porque no tiene cerebro para tirar buenas líneas Ponte eso Tequila tira una rima bastante contundente Donde se burla del cambio de ideales de asesino Con el paso de los años Cosa que les comentaba hace unos minutos El cabrón El real Decía a otro campeón Adrián el hip hop te condena por traición Y sabes que es lo triste Después lo ves como su chavo en una colaboración El cabrón el real cabrón Sumando todo lo que ya tenía en contra Asesino vuelve a intentar innovar Haciendo juegos de palabras Jugando con la letra T Del nombre de su adversario Pero pasó lo mismo que hablamos en el capítulo anterior En contra de Zipo El público mexicano simplemente no estaba preparado Para entender lo que estaba pasando Y una vez más le empiezan a chiflar en su round ¡Tilnínio a que te retires! Tira todo lo que tengas en estilo libre Esta tarde por sorpedes La ganarán los tigres Te ca... ¡Mira una te canaliza! Te calcina Te caiden si no y te pisa Que el culo es el escoo Te pulveriza Te tira, te para, te paraliza Te guiza, te chiza Te quiza Te aterriza Te venden un pe Y no puede risa Te traduce a risas ¡Til! ¡Ese gente no se va a perecer por tonto! Va a sentirse rey viejito Como ven, las cosas no iban saliendo muy bien en el año. Poco después lo vemos en una exhibición del Hip Hop Internacional en Lima, pero batallando en contra de Carlitos, en donde nace una de las rimas más reconocidas y que aún en batallas recientes vemos referenciada. Como vimos en los videos anteriores, Asesino cuando ganó la Nacional de Colombia fue llevado a grabar un disco junto a los otros campeones nacionales. No hubo una competencia como tal en donde todos pudieran competir para ver quién era el campeón internacional. Una vez más, si no has visto los capítulos anteriores, te los dejaré en la descripción. Asesino se inscribe en la Red Bull Nacional de México 2014. No olviden que él participó en el 2002 en Colombia porque no hicieron un evento en México. Asesino fue para demostrar que en México existía talento y se convirtió en campeón en un país ajeno. Después, en el 2013, la Red Bull regresó a México y Johnny Beltrán fue campeón. Ahora, en 2014, Mauricio espera llevarse la victoria para después poder convertirse en campeón internacional, ganando en Barcelona. Pero, como todos los demás, tenía que empezar desde la Nacional. Esta boca es malo, chévere, yo tengo huevos de tigre y tu de culo de Katy Perry. Así que, perra, miren que este vato es como comparar a Molotov con moderato. Ustedes deciden que ganen el domato, que Mau, el asesino, traiga a casa el campeonato. Oh, talento nato de esta mierda, para que entiendas tú, cállate y observa. Ven llevar a España este pesado de cerda y voy a utilizar su culo para transportar mi hierba. En su primera batalla podemos ver que hace una referencia a su batalla contra Tequila. Y, posteriormente, también vemos a Amer haciendo gestos de que las tenía escritas cuando Asesino se volteaba. En cuartos de final tenemos el bautizo de RC con el nombre de Naruto. Y, en semifinales, tenemos a Amer, quien le tenía ganas a Asesino compitiendo en una batalla llena de tensión. Lo conocemos, es el asesino, A.K.A. y doy el culo por spot televisivos. Ahora que quiero, tengo ya les digo, vengo lo hacemos, es un sueño desde niño. Para ganar el pool, tú tienes tu motivo. Si no ganas esto, se muere de hambre tu hijo. Con el potejo, siempre lo elijo. Oh, 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 oh. Se mete con mi hijo que no tiene niña y medio. Esa habla de tu mierda de persona y de criterio. Así que mira, esto es hip hop serio. Hoy me voy a dejarles para todo el criterio. Es mi fan, la puta de Iztapaluca, que quiere hacerse un selfie mientras me la chupa. Que tienes cita de pendejo. Si no, por el bicho de suelo te dejo. Finalmente, asesino se enfrenta a Dominic en uno de los resultados más polémicos de México. ¿Qué les puedo decir sin levantar polémica? Pues realmente nada. Porque diga lo que diga, muchos se van a molestar. Pero la victoria de asesino yo no la veo justa. No es el tongo más grande de la historia. Tampoco es un robo descaradísimo. Pero Dominic pudo haber ganado. También pudo haberse dado otra réplica. Pero yo espero concordar con la mayoría de ustedes en que la victoria de asesino no es de todo clara. El público de México dejó mucho que desear. No por ponerse así por la decisión final, sino porque desde antes estuvieron abucheando a los competidores. Cuando dan el voto en contra del acapulqueño, se hace la lluvia de mentadas de madre y de vasos sobre asesino. Quiero recordarles que los únicos culpables de las decisiones no son ni los participantes. Ni el público, sino el jurado. Lo que me llama la atención bastante es que asesino le dice al público que no los va a defraudar. Y dicho y hecho. Asesino llega a la Red Bull Internacional con un nivel impresionante. Enfrentándose a Carlitos por segunda vez en ese año. En una ronda de selección. En donde al ganar tienes derecho de elegir tu posición en la tabla de emparejamiento. Quiere llegar a ser rey, pues tengo la corona. Me la van a poner las manos de Barcelona. Así que entienden, no tienen las neuronas. Tiro en la primera rima y el puto se convulsiona. Asesino, por ser el vencedor, tiene el derecho de escoger su lugar. Uy, uy, uy. Va a ser la misma paliza que te puse en Perú. Solo que aquí va a aparecer el logotipo de Red Bull. Espera, espera, sabes que lo mío yo lo mato. Te regreso a México pero a vender tacos. Por eso, ¿sabes qué? No pierdo los controles. Ponte en cuatro y te empujo. Todito los frijoles. Empújame los frijoles. Yo te empujo la cabeza del cuerpo y la arrojo a los españoles. Elige el número uno como su posición en la tabla. Y más adelante, Invert, después de vencer a Viquila, escoge el número dos. La final adelantada, decían muchos. El campeón nacional de España, después de múltiples intentos. Y el mexicano bicampeón nacional, habiendo ganado en Colombia y en su país cara a cara. La calidad de la rima se notaba. Existe una diferencia en cuanto al flow y los juegos de palabras. En cuanto a la dificultad de las rimas. Pero al parecer, para el jurado no mucho. Emsiclopedia, teniendo el voto final, hace un cambio de carteles. Y dan como ganadora a Invert. Quien después se convirtió en campeón internacional. ¡Se lo lleva Invert! Un año muy complicado para Asesino. Culminando en odio a causa de una nacional que ganó de manera polémica. Mauricio, con ganas de cumplir su palabra de no decepcionar. Debió haber pensado que, ganando la internacional, podría recuperar el apoyo que perdió anteriormente. Y podría demostrar que no fue una mala decisión haberlo elegido para representar. Pero esto no pasó. Ya que fue eliminado en la primera ronda de la internacional. Supongo que debió haber pensado que todos sus esfuerzos fueron en vano. Cuando en realidad, el haber perdido esta batalla, le dio más de que si la hubiera ganado. Las personas quedaron orgullosas por su desempeño. Y en muchos lados del mundo, se le empezó a ver como el verdadero campeón. El campeón del pueblo. El campeón actual de la batalla de los gallos, 2014. Desde España, reciban con una fuerte huya a IPE. Señores, este año... ¡Atención, atención, atención, atención! ¡Este año, señores! ¡Déjenme acabar esto! Esto dio paso a una de las rachas más grandes de la historia y a la victoria de títulos internacionales en las competencias más grandes del medio del freestyle. Pero esto, lo dejaremos para el siguiente video. Recuerden que lo tendrán en el canal cuando lleguemos a los 15 mil likes. Así que no se olviden de darle me gusta y nos vemos el otro domingo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!